La institución fue muy clara en un comunicado inicial, no queremos romper nuestra línea de discreción en favor de los muchachos, que es muy evidente que cayeron en una falta disciplinaria de diferente gravedad y por eso es que la sanción fue distinta para cada uno de ellos. Los detalles de lo que pasó no nos corresponde a nosotros, son chicos muy jóvenes, muy jóvenes, tenemos mucha experiencia formando a personas, ahora profesionales que juegan fútbol y nuestra responsabilidad es cuidarlos como personas. En este caso William es una situación que nos duele muchísimo, pero él no deja de ser una muy buena persona a pesar de su parte disciplinaria, que tiene que seguir con su camino profesional y en relación a eso determinamos, no hablar de los detalles con base a la investigación que hicimos. Yo no puedo salir a aclarar, he escuchado versiones de todos lados, es lamentable, es lamentable que esto dé más nota para todos ustedes que en hablar deportivo del club, por eso vengo abiertamente a suplicarles que debemos un cerrojo a esta situación, que es costosa para el club, costosa porque estamos perdiendo un jugador y una gran persona se está quedando produciendo un empleo en este país, en este fútbol tan maravilloso. Entonces, la decisión fue tomada porque creemos que las faltas de disciplina son diferentes y lo más fácil hubiera sido, o tal vez irresponsable, aplicar una misma sanción para faltas diferentes. Le deseamos lo mejor y si lo podemos apoyar, lo apoyaremos, aunque como jugador hoy, por este acto, ya no cabe a nuestra institución y creo que el comunicado fue muy claro en las cosas.